Con más preparación, todo lo de mi equipo, que es de la lucha greco, creo que podemos dar mucho más de lo que hemos dado, incluso, no sé si te fijaste que somos caras nuevas. Yo no tuve la oportunidad de hacer el ciclo completo, pero creo que he tenido más resultados de que los otros compañeros que han hecho el ciclo completo, incluso el ciclo pasado no asistí a muchos eventos, y fíjate, fui a los Juegos Olímpicos de Londres, y ahorita, bueno, tengo la expectativa, y las ganas, y el entusiasmo, y creo que con la ayuda de Dios vamos a obtener varios cupos para Río 2016, yo me llamo.